Hola amigos de Fotovice, bienvenidos a este nuevo video, el día vamos a no hablar de bicicletas sino vamos a hablar de algo también muy importante que nos interesa a todos y es la obsolescencia programada ¿Qué es la obsolescencia programada? La obsolescencia programada es la planificación o programación de la vida útil de los objetos o servicios que se usan a diario o cotidianamente Pronto a ustedes no les pasa que compre un celular hoy Hoy 16 de junio del año 2021 y dentro de 3 meses ese celular efectivamente le va a seguir sirviendo porque el fabricante le da a usted un rango de operabilidad o de obsolescencia programada pero ya la exigencia del mercado, la volatilidad con la que corre la tecnología pues lo obliga a usted a sentirse mal por no tener el último celular, la última cámara, el último electrodoméstico ¿Listo? Entonces un claro ejemplo y todo empezó fue con los bombillos No sé si usted de pronto se acuerda de este bombillo, que yo creo que sí Me costó trabajo por ahí buscarlo porque es un bombillo de filamento de filamento y es en vidrio Entonces ¿qué es lo que pasa con este bombillo? Por allá por los años 1920, 1930 era muy raro usted tener que cambiar un bombillo ¿Por qué? Porque el bombillo Si mal no estoy durando bombillos que duraban 8000 horas 8000 horas, eso es un curvo de tiempo Entonces ¿qué es lo que pasaba? La gente por lo general le duraba un bombillo 8, 10 años, 15 años Pero ahora veas, inventaron el bombillo LED O ciertamente también estos mismos bombillos pero que duran poco Que el filamento ya no es de la misma calidad Que los componentes están hechos para durar cierta cantidad de tiempo y se dañan ¿Listo? Pasa, pasa con las cámaras Una cámara Nikon de los años 80 Netamente mecánica Ella no trabaja con pila, con nada Y ahí dura, ahí sirve Es muy bonita, robusta, de calidad Pero ya ¿quién usa cámara de rollo? Nadie, ¿listo? La comparación, una cámara del año 80 y una cámara del año 2013 También, obsolescencia programada Ya si la pongo a comparar aquí con una cámara de hace un año o de 6 meses Ya pues esta va a quedar rezagada ¿Listo? Otro ejemplo que le quería dar, digamos usted Obsolescencia programada ¿Se acuerda de este, el BlackBerry? Año 2010, todo el mundo tenía este O lo quería tener ¿Y por qué digamos BlackBerry se dejó desplazar? Porque no introdujo en sus tecnologías las pantallas táctiles O la accesibilidad a internet desde la pantalla Y mire, obsolescencia programada Año 98, 97 El que tenía esto era un rey Y ahora vea, ¿quién tiene esto? Esta tecnología obsoleta, tecnología TM, ántica Ya hay hasta creo que 3G CM, 4G, 5G Creo que hasta ahí eso ¿Listo? Otro, el último ejemplo que les tengo la noche del día de hoy Vea La planchita de toda la variedad de la casa Sé que antes las planchas eran en carbón y demás Pero vea, esta plancha Ejemplo, obsolescencia programada Entonces aquí ya vienen las cosas que son hechas para durar Esta plancha es como el año que como 80 Si mal no estoy 80 y punta Y todavía sirve No se la acabó la vida No se la ha cambiado nada Aquí el secreto es no dejarla caer Y nada Hacerle su mantenimiento aquí al cable Que de pronto hay veces se tiende a sulfatar Pero esta plancha dura esta vida en la otra Y esta ya es como la tercera plancha que se ha comprado acá Pero ya vienen aquí No son robustas El material es débil Es en plástico Esto es en hierro La diferencia de esta vaina pesa como Como 2,5 kg Y esta pesa como 1 kg ¿Listo? Espero la idea y el concepto que les traje el día de hoy Les ha quedado claro Que la obsolescencia programada es la vida útil Que tiene cada uno de estos productos Y bueno Espero el video les haya gustado No olviden compartir, comentar, suscribirse Mi nombre es Diego Bonilla Hagan el bien sin mirar aquí Muchas gracias